Yo que paso Rayquiri, vamos con el vlog de esta semana en Banshee donde traemos noticias de que ver si, 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 mañana vamos con Churnamen y antes de directo estaremos ahí ayudando a guardienes con el locazo gran maestro, necesita ayuda de mi servidor de discord en la de que sean ahora mismo y también mañana estamos ahí en Twitch antes de Chur con los grandes maestros farmeando ahí a tope y darle un like, compartirlo, suscríbete por más y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo, es decir, de qué parte del planeta tierra estás viendo este vídeo y yo te veo desde Marte, perfecto, saludo para Marte grande, vamos con el vlog porque tenemos cosas interesantes, primeras cosas interesantes donde tenemos nuevo modo del crisol y también un artista de la comunidad va a ser el primer diseño exótico dentro del juego de locos y vamos al lío y estandarte de hierro 411 va a haber un nuevo modo para la temporada 18 en el estandarte de hierro si en vez de estar con Greta va a haber un nuevo modo, ya sabéis que la temporada 17 esta pues ha venido Greta y tal y cual pero bueno tendremos erupción, erupción es básicamente pues Clash, Clash es básicamente el duelo por equipos pero con potenciadores de energía basados en rachas de bajas, se llamaba cariñosamente Strickmagen es decir racha de caos internamente antes que le diésemos un nombre real, durante erupción derrotar a tus aparentes otorga un punto y una cantidad normal de energía, después de eso cuando consigas tu segunda eliminación consecutiva sin morir, las asistencias también cuentan, te conviertes en un charging, bien tenemos aquí la imagen que empiezas a brillar ligeramente, las bajas comienzan a generar un 10% de tu super energía y un 20% de energía de granada cuerpo a cuerpo y de clase, obtendrás 3 puntos por baja de locos y cuando consigas tu quinta baja sin morir, te convertirás en preparado, aquí vemos la imagen que brilla más y aquí brillarás intensamente, tu equipo irá a la casa donde todos los miembros del equipo obtendrán un 5% de super y un 10% de energía de granada cuerpo a cuerpo y de clase y también obtendrás un 12% de super y 5% de granada cuerpo a cuerpo y energía de clase por baja, obtendrás 3 puntos para tu equipo para ganar la partida, suena genial ¿verdad? entonces ¿quién no querría continuar su racha? bien, también tienes un temporizador de 15 segundos contigo, si el temporizador llega a 0, entras en erupción, la erupción te derrota, lo que restablece tu racha y finaliza la casa, conseguir una baja reinicia el temporizador de erupciones a 15 segundos, entonces estás marcado para ambos equipos para que todos puedan ver dónde estás, el otro equipo obtendrá 3 puntos por derrotarte, más de un guardian puede estar listo brillando intensamente ¿vale? pues básicamente en resumen, nuevo modo para el estandarte de hierro, se llamará erupción, básicamente consigues una baja y empezarás a brillar ligeramente y tendrás un 10% de super energía y 20 de habilidades normales y 3 puntos para ganar la partida, cuando consigas tu quinta baja sin morir, es decir 5 guardianes derrotados sin morir, estarás preparado o listo y esto dará la casa de el estandarte de hierro a todo tu equipo y todo tu equipo tendrá un 5% de super y un 10% de habilidades y tú un 12% de super y 5 de habilidades y estos son los 3 puntos por baja, ya está y cuando llegas a este punto donde brillas intensamente tendrás un temporizador de 15 segundos, si no derrotas explotará, básicamente es un modo parecido que hay ya en Call of Duty, que es el Crank, pero básicamente es eso, así que déjame en los comentarios que piensas al respecto, parece divertido pero yo ya conozco mucho a la comunidad y sé que esto tiene muchas flaquezas donde se puede reventar ¿y qué pasa con Grieta? bueno Grieta no estará en el estandarte de hierro en la temporada 18 pero estará en el modo normal del Crisol, también estará en partidas privadas y habrá pues también futuras temporadas partidas de Grieta de 3 vs 3 por ejemplo y vamos con el diseño de arma exótica donde bueno se habla mucho de los diseños en Destiny 2 tanto para armaduras como para exóticos, armas y demás ¿verdad? porque claro hay que derrotar a la oscuridad pero mucho mejor si se hace bonito vistiendo de locos ¿verdad? entonces Bungie está entusiasmada con nuevas armas y otros equipamientos que llegarán en el futuro y que están en camino para temporada 18 pero cree que es hora de que se renueven algunos exóticos más familiares así que vamos a tener que votar entre arbalesta buen negocio o rey de las ratas hay que votar uno de estos tres exóticos para elegir el exótico que va a recibir un diseño se enviará un correo electrónico a partir del 16 de agosto lo recibirás en tu correo que tengas ahí de bungie.net y luego una vez se haya seleccionado ese exótico trabajarán con un artista de la comunidad elegido ya por bungie y ese elegido hará tres diseños o tres conceptos mejor dicho diferentes para que la comunidad vote por uno de esos tres y el que sea más elegido pues es el diseño que tendrán de esa arma exótica que hemos elegido para usarlo en Destiny 2 esto está de locos gente de la comunidad trayendo diseños dentro del juego está fresco no es el primero que lo hace creo que otro videojuego ya tiene cosas de estas así que pero eso es de agradecer se agradece que bueno piensen en la comunidad de esta forma no a ver cuando meten el código de creador código de criatina pero bueno el artista como digo ya está elegido y creará tres conceptos y la comunidad elegirá uno de ellos aparte también hay que elegir entre pues arbalesta buen negocio o rey de las ratas déjame en los comentarios cuál de estos tres exóticos elegirás tú ya última semana de solsticio tienes pocos días para conseguir ahí en tus armaduras tus armas y demás y ya estaría dejándote los comentarios desde donde me ves el vídeo qué exótico elegirás albalesta buen negocio rey de las ratas y que te parece ese nuevo modo del crisol bueno para el estandarte de hierro no del crisol y que grieta estará fuera del estandarte de hierro para la temporada que viene que comienza el 23 de agosto que el 23 de agosto apúntatelo estaremos en directo en mi canal de tweets viendo la presentación de banji y traduciéndolo al español y también estaremos jugando la nueva temporada porque justo comienza la nueva temporada ahí el 23 una hora antes o dos empezará pues ahí todo lo que nos tienen que mostrar sobre próxima temporada próxima raid y seguramente próximo dlc la caída de la luz déjame en todos los comentarios déjate un buen like y compártelo su que te promes o mañana con chubre en directo vamos vamos muchas gracias chubre en directo a la luz no te ponen tú pienso que es de fuego ahí está tu luz ahí arriba cuidado la lavadora sube la lavadora eh cuidado la lavadora peligrosa no tengo casi munición así hay un cabal abajo vamos a matar a este primero no me deja munición yo la he pillado camiéndose para abajo estaba yendo para el segundo bueno creo que con esto lo mato tengo 11 no hay 3 más estaba casi aterrizando en serio tengo pesado ahí no hay tiempo un pozo espérate Oh, ha disparado